Bien, a esta hora de la mañana nos ubicamos en el pasaje vigile y estamos registrando imágenes de estos tres pilones que se han instalado y los amigos mototaxistas muestran su malestar, pero si bien es cierto los vecinos están de acuerdo con la instalación de estos tres pilones que van de una u otra manera a permitir que no puedan ingresar más vehículos a este pasaje que era pues un peligro constante. ¿Usted estaría de acuerdo con la instalación de estos tres pilones que se habría instalado para evitar el paso de vehículos pesados y de los señores mototaxistas? Bueno, como usted dice, lo que han puesto ahí me parece como una medida de seguridad buena respecto a lo que aquí hay un colegio que es inicial, primaria hasta secundaria. Más por los niños pequeños, uno tiene el temor de que su niño salga cruzando, cualquier accidente puede pasar, como dice, es una calle angosta. No se ve tan estéticamente bien, eso sí es cierto, pero si es por protección, yo estoy de acuerdo en que la municipalidad vea alguna manera de que esta calle pueda ser un poco más segura. Incluso que vea la parte de allá también porque hasta allá la moto puede ingresar hasta acá fácilmente, fácilmente puede ingresar, ¿no? Pero que se vea un plan de repente de que también en la parte de allá se pueda poner algo de seguridad. No solamente vas a un lado, son los dos lados, ¿no? Me gustaría. Seguimos en el pasaje vigil precisamente con la vecina que nos da su nombre y también su apreciación respecto a la instalación de unos pilones que algunos vecinos nos manifestaban que se habrían instalado para evitar que mototaxis, camiones ingresen y puedan ser el peligro ante cualquier accidente. Muy buenos días, mi nombre es Gladys. Yo sí estoy de acuerdo que se hayan colocado estos hitos por una razón, aparte que ingresan camiones, que la calle es angosta, aparte de la misma mototaxi, obviamente que hay cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas que la gran mayoría de conductores se queja es porque tal vez tienen que dar una vuelta más para llegar al destino. Esa es la única complicación que tuvieran ellos. Pero si nos ponemos a pensar por el prójimo, si nos ponemos a pensar como padres de familia, muchas veces pasan los niños y las mototaxis pasan a una velocidad que a veces no es la adecuada para la zona. Ingresan los que son los mismos vehículos, se suben por el rompemuelle. Uno puede ingresar y esa vereda es muy angosta. A unos metros se ubica una institución educativa. Exacto. Por ejemplo, a veces los mismos conductores, ya sea de mototaxi, ya sean de los vehículos mayores o menores, no respetan eso. O sea, están esperando que pase un accidente y lo primero que van a decir, la municipalidad hubiera hecho algo para evitar ese accidente. Eso es lo primero que van a decir. O tal vez pueden decir, como no es mi familiar, a mí no me importa. Pero hay que amar un poco más al prójimo, pensar en los niños, pensar en los adultos. El único problema es que van a tener que dar una vuelta más para llegar al destino. Con el ingeniero Ernesto López, promotor de la institución educativa, travesuras y garabatos, también para que nos pueda dar su opinión, ya que el malestar en los amigos mototaxistas sobre la instalación de estos tres pilones que obstaculizan la libre transitabilidad, según lo que manifiestan los señores mototaxistas. Bien, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Lo que pasa aquí es que los vecinos, un grupo de vecinos, reinstalaron esos pilones que al inicio de la construcción de esta vereda sobre estas pistas... Ya han existido. Sí, lo colocaron la municipalidad. Me imagino que hubo un expediente técnico y tendrían sus criterios en el cual pusieron esos pilones, pero sin estructura de acero. Entonces, al toparlo se han caído y al ver que los mototaxistas pasan a elevada velocidad, un grupo de vecinos han reinstalado esos pilones. No es que nosotros o algunos vecinos se nos ocurrió colocarlo. Entonces, sé que hay un vecino que se ve muy perjudicado porque no puede transitar a sacar su mercadería y con justa razón está reclamando, pero se ve afectado. Entonces, hay una reunión para el viernes 10 de la mañana en el municipio para ver una solución. Yo estoy de acuerdo, pero no se trata de que la solución es que se derrumbe o se elimine esa estructura. Primero que el alcalde dé una solución. Una solución es reductores de velocidad. ¿Está de acuerdo que se hayan instalado tres pilones? Sí, porque a veces como son niños de iniciales salen corriendo y a veces la moto viene a toda velocidad. Entonces, para mí sí está bien. ¿Está bien de acuerdo? Sí. Yo he sido la que he comunicado a todos los vecinos. Dos son los únicos que no abrieron la puerta, pero toditos opinaron. ¿Usted está de acuerdo que se hayan instalado tres pilones? Totalmente, totalmente. Yo casi sufro un atropello por una mototaxi que se dio a la fuga. Entonces, diario encontramos gatitos muertos, pasan en la noche a toda velocidad. No respetan estos señores. Ninguna cosa. Yo digo, hay gente que respetuosa, pero ya la mayoría en la noche es un problema. Y yo estoy totalmente de acuerdo como la mayoría. Hoy día vamos a tener una reunión a las seis de la tarde, toditos. Entonces, porque mañana tenemos una cita con el alcalde. Para dialogar, porque eso ya está estipulado en la construcción de la infraestructura. No van a permitir que se retiren. De ninguna manera, de ninguna manera. Muy amable. Ha sido un placer. ¡Suscríbete al canal!